Bueno, aquí estamos en Hoyo de Manzanares con la próxima alcaldesa a partir del 28 de mayo del año 2023, con Vicky, porque estamos en un lugar maravilloso, absolutamente muy privilegiado de la Comunidad de Madrid, como es Hoyo de Manzanares. Pocos lugares tienen la naturaleza que se disfruta aquí, pero lo que es cierto es que no tiene un gobierno que está a la altura de Hoyo de Manzanares ni de los vecinos de Hoyo de Manzanares. Es un poco, a mí por lo que me explica Vicky, la Casa de los Líos, ¿no? Son tres, y son tres gobiernos en vez de un solo gobierno. Y yo creo que lo que Hoyo merece, desde luego, es un gobierno serio, sólido, estable, con una política definida, que tenga claro que son importantes las infraestructuras, que tenga claro que es importante renovar los contactos de limpieza a tiempo, que tenga claro la importancia que tiene el deporte, respetar las tradiciones y las costumbres de los vecinos de Hoyo de Manzanares y, por tanto, un gobierno que ponga en valor un lugar tan bonito como este. Pero bueno, a partir del 28 de mayo en Hoyo de Manzanares va a haber un solo gobierno, con Vicky y el Partido Popular, en vez de tres gobiernos que no se hablan entre ellos, que es lo que está pasando también. Así es. ¿Tantillasta, por favor? Siempre decimos que vivir en Hoyo de Manzanares es un privilegio, como ha podido comprobar el alcalde de Madrid. Somos el pulmón derecho de la capital. Lo que le falta a Hoyo es un proyecto sólido, como acaba de decir el alcalde de España. Necesita orientarse hacia un objetivo fijo, que es poner en valor nuestra cultura, nuestras tradiciones y necesita mejorar las infraestructuras. No podemos seguir teniendo a nuestros mayores en un centro de 60 metros cuadrados. No podemos seguir teniendo a 13 policías en 100 metros cuadrados. Y tenemos que aprovechar ese plan de inversión regional que nos ha dado la Comunidad de Madrid, de 3 millones y medio, que está actualmente paralizado. Llevamos un año sin dar de alta ni una sola actuación. Y tenemos dinero y nosotros sí tenemos proyecto. El Partido Popular tiene proyecto, tenemos equipo y tenemos muchas ganas de gobernar en Hoyo de Manzanares.